Bueno, Jorge, ¿cómo lo viste? Recién charlábamos, parejo, intentaron jugar, al principio daba la sensación de que no se podía porque la cancha estaba negada de agua, y era difícil con la pelota al pie. Sí, enseguida nos dimos cuenta que era difícil jugar, sobre todo en una zona del lado izquierdo, que se traba bastante la pelota ahí, pero el equipo la verdad que no sufrió en ningún momento, estuvimos muy atentos, muy concentrados en todo lo que le tocó jugar, y no hubo una diferencia entre un equipo y otro, lamentablemente nos quedamos sin nada, creo que tuvimos la más clara, Román tuvo una clara, llegamos tocando, otra de Sánchez, y bueno, ellos tuvieron el tiro libre en travesaño, la de gol que calcula mal Herrera, y estaba bien controlado, no había peligro, y bueno, lamentablemente nos quedamos sin nada, y la bronca por el esfuerzo que hicieron los chicos, porque realmente tuvieron la altura del partido, y no hubo una diferencia entre un equipo y otro. Viste, los técnicos, los futbolistas, los árbitros, todos saben cómo juegan, más allá de que quizá puede variar un puntito para arriba, un puntito para abajo, en general se sabe. Recién salió Chenique, no tenía la mejor de las caras, en un momento protestaste algunas jugadas, ¿no lo viste bien? ¿No te gustó? No, la primera jugada la volví a ver recién en el video, Matías Rojas le puntea la pelota, creo que es a Gago, se cae, el árbitro iba a dejar seguir, le protestaron, cobró la falta, ya dimos cuenta que había cierta tendencia, porque las divididas, no digo que eso influya en el resultado, el rival no ganó, eso no tengo nada que decir, pero bueno, los jugadores son los que sufren dentro de la cancha, las decisiones, las divididas son amarillas para nosotros, y algún jugador que tenía tarjeta amarilla, los salgaba 20, 30 segundos para calmarlo, y bueno, había un jugador más que tenía amarillo también y podía haber expulsado, pero bueno, lamentablemente eso lo sufren los jugadores dentro de la cancha, van viendo la tendencia que va marcando el árbitro, pero más allá de eso no tengo nada que decir de mi equipo, fue un buen partido y nos tocó perder, la única que tuvieron ellos es Clara, la metió Beneto, que es un jugador ahí que no se equivoca.